y la bomba wey, que pedo a la izquierda a la izquierda metete metete no, pues que chingado hacía wey yo ni sabia que estaba osea mamones yo ni sabia que estaba ahi la bomba wey yo entre por por puro por puro nerd un poco estaba muy rota wey si wey la neta si wey la pinche pistola traía 41 balas wey no tenia nada de como se llama retroceso era un pinche demonio esa le quitaron las pelotas wey chupas escudo wey no mames escudo wey eso si dolió wey como me van a quitar las pinches las peinas pero cual las caventar como para llegar no no las otras las de impacto no wey yo todavía las tengo las de impacto ahí va una mina siiii no entonces hasta la otra wey no encontraron el contenedor de riesgo biologico dispositivo listo pónganse verga chavos por favor no quiero mermas siiii ahora pendejo vamos a abrir esta madre ahhh que si me matan dispositivo en posición hoy hoy aquí vamos dispositivo dispositivo puesto no muestro el juguete verga wey jajaja lo mato el pendejo jajaja estoy hambriado jajaja y yo me vio que entre que entre pendejo que cubro que entre que entre yo aqui estoy aventó una granada del pendejo aventó un drone wey o disparale a la verga ya y ya ya no puede ser ay que esa pinche te metaron si ahi estan los dos cabrones y aunque aventara puta granada de nada sirvió si wey que pedo wey te digo que estan bien perros orale pinche tu ya valio verga este wey ay como me caca el mata y corre y se le deja pinado a bebe y disparando wey no mames oilo perro fértil no hombre no soy yo wey bueno fuera ole perra esa si fui yo osea wey que hace esas mamadas son diamantes que pedo que son diamantes si wey que hace esa mamada de que se avienta el suelo y nada mas ya perdimos aqui caminos como perdimos ahorita les partimos su mouse wey ya cuando agarra el fuse wey al dios fuse vale madre todo fios 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 al chile wey que ridiculez wey donde el aguacate si 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 busque la posicion del contenedor de riesgo biologico cual posicion carnal cual posicion que le pondrias un unos tacos unos tacos andale wey hay una de vale wey una torta de vale y en medio ah te mamaste la minimo del bocho wey jajaja con aguacate as a huevo echa aguacate todo nejo wey hace 4 dias con aguacate la misma mamada fue diferente chupale Biches diamantes No encontramos ese pedo Encuentranlo Creo que ya se unta ¿Para qué se vienen a jugar aquí con los mortales? Que vayan a igualadas Son hotos wey No juegan igualadas No juegan igualadas Eh no han encontrado el puto eso Tampoco wey Verga esta Yo ni me hice este mapa wey Perdiendo tiempo wey A mi me gusta Me encuentro esa pendejada wey Tiro Pinche pendejo wey Me tenía ahí colgado y no me mato Es pinche diamante Pueleros Jajajajaj Se paso bien wey Noooo me van a interrogar cuidado Mmmmm No vales verga chava Casi la mato wey Che vieja wey Este mapa está cabrón Güey, ahí se escucha Eh, güey, no encontramos la bomba, güey, qué pedo Son diamantes, güey Ahí andabas ahorita Son diamantes No sean mamones, güey, dónde está la bomba Sí, a mí también van a... no, sí me mataron Güey, el otro, güey, no sé cómo sí Qué suscada Aquí anda ahorita, qué pedo Eh, la bomba Es que vas para atrás, vas por donde mismo, güey Eh, güey, no puede ser Sigue a tu compa No, vete igual que tú No, vete igual que yo, güey A ver, vamos arriba Hoy Hoy, hoy, hoy A ver, aquí están los cabrones No me mates, pendeja No me mates, pendeja Es hasta el tercer piso, güey Pues mira, ahí anda tu compa, güey A ver Ya voy No te metiste No se ni... Uno de los enemigos No se ni... Está haciendo toda la chamba, culo Ya voy, ya voy, hombre No, no chillas ¿Se va a suicidar? ¿Qué nivel es? ¿Está decente? A la verga, me espanto Oye, escuché por aquí un pendejo que se cayó ¿Dónde está? No sé Está en abajo, güey 20 segundos Ya recién en la verga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Date los huevos a la verga ¿Y la bomba, güey? ¿Qué pedo? ¿O qué? ¡A izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Ah! ¡Métete! 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 ¡No! ¡No! ¡Pues qué chingado hacía, güey! ¡Yo ni sabía que estaba! ¡No! 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 Yo ni sabía que estaba ahí la bomba, güey ¡No! ¡No! Yo entré por puro... Por puro... Por puro nerve Oye, si te matan, que me la reputea muy saludable, güey Se pasaron de lanza, güey Expulsar, te ponen, güey Se pasaron de lanza Le querías hacer la minta, güey, de que te sales, pero ahí vienes Sí, güey, estaba bien escondido ¿Qué para? Chalde, güey Chalde, güey Es que ching, yo no sabía que estaba ahí la bomba Yo entré por ahí por lo primero que vi, güey Y boom, ahí estaba la pinche bomba Chalde Asegúren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico ¡Paso de puerta protegido! Oh, ya, ya nos detectaron, güey, ya encontraron la bomba No, hombre, no se acalambren No, hombre, ¿cuál acalambren? Que venga, macho Es acalambren Aquí nos espera su PAPS Vamos por acá Ando poniendo bombas Ponte a jalar Se hagan un tren de refuerzos Que aquí hay una pared ¿Dónde? Rompible ¿Dónde, perra? Ahí, marque Ahí Márquele bien Vente a la verga A la verga, ya llegaron Ah, no, eran ustedes ¡Oy! Ve Cuba Quien A la madre Me agarro Poniendo esa pendejada, güey Jajajaja Cicking Fué la verga Esto, güey Ya se metieron Ya se metieron Esta Quena verga, güey Está el león Ahí como a la Bata La verga, güey Ya me cegaron a la verga ¡Hombre, güey! ¡Ay, no, güey! Esos datos se metieron en el vergazo y en mi espalda, güey Se follaron al Nacho ¿También es el Nacho? ¿Es el Richie, vale, no? ¿Qué? Oye, ese poderoso Por pinches paletosos Resumidos de la verga ¡No! Se lo merece, güey Por pinches maricones esos, güey, la neta, güey Se lo merece, es muy bueno Todo está grabado, pa ¡Qué hermoso! ¿Quién era el güey, güey? Me van a demandar un mensaje Richie, no sé qué Richie Phelps Voy a decir, nice, bro Nice, bro I suck your cock All the cock All the cock La madre, el chile sí se mamó, güey Se la rifó, se la rifó Parece un ferquío de ese vato Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico La virga, güey Ahora sí encuentran la bomba Los citones los cagó, güey Es que venían bien pinches hombres, según ellos Sí, güey Está donde mismo 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Yo creo que el güey no se la creía Asegúrenlo A vos, eh, que hace rato me agarraron de la ventana Pero vas a oír el Fuse, poderoso Estaba pinche caballera Están unos lagazos, güey A mí De repente me están dando a mí el lag Pero de repente No me dejan ni entrar en la ventana, güey No mames Ay, tachanka Me mató el dios tachanka Y ahí estaban todos Están cubriendo arriba para que no le pusieran el Fuse Chale ¿Dónde, güey? ¿Por aquí por donde no hay yo? Arribita de la bomba Arribita de la bomba Pero, güey, por no lo veo Y tienen la metralleta ahí arriba Al tiro ¿Por aquí entraste? Sí Por ahí está, güey, el tiro Ahí dentro ¡Ahíralo! ¡Ahíralo! ¡Uh! Pinche perro Muérese ¿Por qué no murió? Pues no sé, güey Viste que se lo pegué ¿Qué pedo? El juego no te quiere, Nacho ¿Qué pongo con eso, güey? Ahí sí no se mueve Es una mamada Bien Ahí está otro cabrón adentro Güey, pero el otro se lo pegué, güey ¡No te has una mamada, güey! A tu lado izquierdo, Nacho Ahí Ahí está Ah, sí, güey Digo, nada chose Y estás No hay algunaagtu- No hay alguna grain Sí, sí, sí No hay alguna No lo puedo hacer Chinguen a su madre No mames, cabrón Jajaja Puro headshot Jajaja Ahora si ya van todos bien sobres Jajaja